El Evangelio de hoy está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Encontramos en las palabras del Señor una lección práctica sobre qué significa descubrir al prójimo. Y tal vez esto es lo primero que debemos subrayar en el texto de hoy. Mi prójimo es algo que yo debo descubrir. El prójimo muchas veces no tiene las fuerzas, muchas veces no tiene los recursos, muchas veces no tiene los argumentos para que yo lo descubra. Salir al encuentro del prójimo es tal vez la primera de las lecciones que encontramos en este texto hermoso de hoy. Salir al encuentro del prójimo. Si nosotros pensamos la persona que muere de hambre, esa persona no tiene las fuerzas, no tiene el dinero, no tiene los medios de comunicación. Entre otras cosas, si tuviera esos recursos, los emplearía en primer lugar para alimentarse. Esa persona no va a ser visible a menos que nosotros admitamos hacerla visible. Esto es lo que sucede cuando este samaritano que va recorriendo aquel camino ve el dolor de su hermano. Ese hermano que está caído, ese hermano que está herido, ese hermano que ha sido atacado, no es el que llama a los que van caminando. Está mal herido. Probablemente está casi agonizante. No tiene las fuerzas, no tiene los recursos. Entonces, corresponde al caminante descubrir al que está caído. Esto es muy importante porque uno puede pasar por la vida muy tranquilo y sin ninguna responsabilidad. Hace poco leí una estadística escalofriante sobre el tema de la esclavitud. No, no la esclavitud de hace tres siglos, ni cuatro siglos, ni la esclavitud del siglo XIX en Estados Unidos cuando la guerra civil, no. La esclavitud hoy, año 2017, siglo XXI. Bueno, miles y miles de personas viven en situación de esclavitud. Pero nosotros no sabemos eso o no queremos saberlo. Nosotros, como aquellos sacerdotes y levitas que son mencionados en la parábola de Cristo, tenemos la habilidad para dar el rodeo que nos deja fuera del campo visual al que está sufriendo. Hay personas que están siendo esclavizadas. De muchas maneras, esclavitud para trabajar, pero sobre todo, y lo que es doblemente humillante, la esclavitud propia de las actividades sexuales criminales. Niños y niñas, esclavos sexuales. Está sucediendo hoy. ¿Lo sabemos? Muchos no lo saben. Muchos no tienen ojos ni atención para eso. Te doy otro ejemplo. Los cristianos perseguidos. ¿Tú crees que las historias de los mártires se quedaron en el circo román, allá en el Coliseo? ¿Crees que son historias únicamente para aquella época de la historia de la iglesia? Esos relatos están sucediendo ahora mismo. Hay personas que saben que si este próximo domingo van a mesa, están arriesgando su vida y puede que no regresen vivos. ¿Sabemos de esas personas? ¿Sabemos de esas necesidades? Las personas que están sufriendo por una discapacidad son personas a las que pronto sacamos de nuestro campo visual. ¿Los recluimos en instituciones o simplemente, como sucede en Islandia, los matamos antes de que nazcan? ¿Que no sean visibles? Es el peor de los rodeos. Para que tu rostro no me perturbe, entonces yo te mato. Un testimonio escalofriante. Hemos encontrado hace pocos días en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Un juez prohíbe que en los abortuarios se muestren ecografías de los bebés que van a ser asesinados. Es decir, ese bebé al que se le va a quitar la vida de la manera más escandalosa y de la manera más criminal, ni siquiera tiene derecho a ser visto, para asegurarse de que nadie se compadezca de él, no es visible, no hay ecografía. Porque se ha dado el caso de mamás, que al ver el rostro de ese bebito, se arrepienten de abortar. No, el aborto debe consumarse. Hay que matar. Es una religión de muerte, una religión satánica la del aborto. Hay que matar. Bueno, entonces que no sea visible. Por eso saquemos hoy por lo menos esa enseñanza. Esa enseñanza clara. El primer deber es ir a encontrar al prójimo. Ese que yo no creía que existía. ¿Te has dado cuenta cómo en tantas historias de suicidio escuchamos esto? Escuchamos, yo no sabía que tenía problemas. Yo no sabía que fuera tan grave la cosa. Nadie sabía. No era visible. Pues bien, tu trabajo y mi trabajo es salir y ver y encontrar al que está caído, mudo, sin recursos, pero que necesita de nosotros.